Se habla mucho de colonizar Marte. Pero, ¿qué pasaría si ya lo hubiéramos logrado y ya hubiera humanos viviendo en el planeta rojo? ¿Cómo se vería Marte? ¿Podríamos vivir en la superficie o tendríamos que escondernos bajo la Tierra para evitar la radiación solar a la que Marte está expuesto? ¿Seríamos capaces de terraformarlo? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si viviéramos en Marte. ¿Alguna vez quisiste abandonar la Tierra? Bueno, podrías considerar a Marte, el cuarto planeta. Puede estar a solo 56 millones de kilómetros o tan lejos como 401 millones de kilómetros de nosotros. Incluso, si fueras en la nave espacial más rápida alguna vez inventada, llegar a Marte te tomaría desde nueve meses y medio hasta 40 años, dependiendo de la posición de ambos planetas. Luego de pasar todo ese tiempo en el espacio, finalmente verías a este planeta seco y sin vida en el horizonte. ¿Podrías sobrevivir allí? ¿Qué necesitarías para hacerlo? En primer lugar, tendrías que averiguar cómo producir oxígeno para respirar. La atmósfera de Marte es muy delgada y está compuesta en un 95% por dióxido de carbono. No podrías llevar todo el oxígeno que necesitas para vivir, pero podrías extraerlo del CO2 con máquinas como Maxi, de la NASA. No solo podría darles a ti y a los otros colonizadores suficiente aire para respirar, sino que te proporcionaría oxígeno líquido. Eso es lo que necesitas para impulsar un cohete desde Marte, si decidieras retornar a la Tierra. No hay suelos fértiles en Marte para cultivar, pero puedes usar cultivos hidropónicos para tus alimentos. Crecen en una superficie con minerales y nutrientes y no necesitas tierra. Claro, sin agua en la superficie, tu colonia solo podrá cultivar el 20% de los alimentos que necesitaría. El resto debe ser enviado desde la Tierra. No esperes recibir carne fresca, pues toda la comida sería deshidratada. Probablemente vivirías en edificios inflables presurizados, junto a otros colonizadores, pero es más probable que lo hagan bajo Tierra. Ya que Marte no tiene campo geomagnético global y su atmósfera es muy delgada, los niveles de radiación en la órbita son 2.5 veces mayores a los que recibe la Estación Espacial Internacional. Es demasiada radiación solar para que un humano la soporte. Y olvídate del bronceado. El Sol se vería la mitad de grande al que ves en la Tierra. Pero si quieres salir y volver con vida, necesitarías un traje espacial para compensar la poca presión atmosférica existente y bloquear la radiación. Tu traje también te mantendría caliente, algo muy importante si consideramos las bajísimas temperaturas de Marte. El invierno más frío en la Tierra es cálido si lo comparamos con el invierno marciano promedio. Las temperaturas alcanzarían los 55 grados bajo cero, e incluso menos en los polos, donde caerían hasta los 153 grados bajo cero. Un día en Marte es 40 minutos más largo que en la Tierra, pero un año dura casi el doble. Si vivieras en el hemisferio norte, disfrutarías de siete meses de primavera y seis meses de verano. También un otoño de cinco meses y otros cuatro de invierno. Y no solo son bajas las temperaturas, sino que pueden cambiar radicalmente en una sola semana. Estas variaciones frecuentemente generan poderosas tormentas de arena. No te harían daño, pero sí afectarían tus dispositivos electrónicos. Recuerda, además, que la gravedad en Marte es un tercio la de la Tierra. Necesitarías aprender a caminar de nuevo. ¿Aún quieres mudarte al planeta rojo? Bueno, tus posibilidades mejorarán cuando las primeras colonias humanas comiencen a terraformar el planeta, para así hacerlo más similar al nuestro. Importarían amoníaco congelado de las atmósferas de otros planetas para calentar un poco a Marte. El calor convertiría el hielo seco del polo norte marciano en gas y le daría al planeta una atmósfera propia. Aunque irrespirable, sería suficiente para crear la presión atmosférica necesaria para que te puedas quitar el traje espacial. Luego, extraerían agua de las amplias reservas de líquido congeladas bajo la superficie de Marte. El vapor de agua haría cada vez más gruesa la atmósfera. Eventualmente verías lluvias y nieve en Marte. Y tal vez, cien años después, habría suficiente oxígeno para que los humanos respiren. La reingeniería del planeta sería completada. ¿Vivir en Marte es algo que te gustaría intentar? ¿O prefieres conservar lo que ya tenemos aquí en la Tierra? Deja tus comentarios. Te esperamos en un próximo episodio de ¿Qué pasaría si…? de TED ¿Qué pasaría si…? Tony ¡Lazda! ¿ samen?, ¿Lazda! ¿Está? Hasla. ¿见 la cobarde? CC por Antarctica Films Argentina